Bueno, mi nombre es Cristian Jiménez Cruz y enseguida les voy a mostrar lo que es la suma de operaciones de nombres complejos. Bueno, en el inciso A vamos a sumar lo que es Z2 más Z1. Entonces, de lo cual en esta parte Z1 equivale a lo que es 5 más 2i, Z2 equivale a 3 más 5i y Z3 equivale a lo que es menos 2i. Bueno, enseguida vamos a sustituir los valores, de lo cual Z2 equivale a 3 más 5i. Esto lo puedo expresar igual, lo puedo poner en el grupo de paréntesis y obviamente en el signo positivo que es de la suma, más Z1, de lo cual equivale a 5 más 2i. Y enseguida resolveré la suma, de lo cual esto igual lo puedo expresar de esa forma. Sería 3 más 5i y más por más sería más 5i, más 5, perdón, que sería la parte real. Y más por más sería más 2i. Entonces, de acuerdo a esto voy a sumar lo que son los números de la parte real, que sería 3 y 5. Y voy a sumar también lo que es la parte real, de lo cual sería 5i más 2i. Entonces, el resultado me daría 3 más 5, sería 8. Y la parte real sería 5 más 2i, de lo cual esto me daría como resultado 7i. Entonces, esto sería mi resultado de mi suma, del inciso A. Y enseguida vamos a hacer lo que es el inciso B, de lo cual me dice Z1 más Z3. De lo cual el Z1, como podemos ver, existe lo que es un símbolo de la parte de Z1 en la parte de arriba, de lo cual eso significa que es un concubado. Entonces, bueno, un concubado realmente, al momento de expresar el valor de Z1, lo que el concubado va a hacer es que vamos a cambiar el signo de la parte imaginaria, de lo cual en vez de poner más 2i, vamos a colocar lo que es un minuto 2i. Pero lo que si no te da un poco de cambiar sería la parte real, la parte real se nos queda en el signo que realmente tiene. De lo cual esto me daría 5, menos 2i. De lo cual, como les acabo de decir, el cambio de signo es el concubado que tiene el Z1. Más, el signo que es la suma, Z3, que equivale a menos 2i. Obviamente aquí no se llama el signo, porque no tiene lo que es un concubado en el Z3. Entonces, enseguida vamos a resolver esta suma, de lo cual esto igual puede expresar 5, menos 2i. Más o menos, me da menos 2i. De lo cual como hemos anotado, voy a obtener lo que es 5 de la parte lateral. Y menos por menos, de la parte imaginaria, sería menos 4i. Entonces, esto sería mi resultado de acuerdo al ejercicio B, que sería 1i o 1i. Entonces, estos serían los dos ejemplos de la suma de números supremos. Bueno, enseguida vamos a resolver lo que es la resta de la división. Tengo un ejército y tengo lo que equivale a 1, ¿ok? Nada más lo que voy a hacer es sustituir. Entonces, cada uno equivale a esto, de lo cual va a ser 2 más 3i, ¿ok? Y, obviamente, mi signo es el signo, que sería la resta. Ahora, para esto se quedaba de que vale 4 más 2i. Entonces, esto me quedaría de la misma manera. Sería 2 más 3i menos, vamos a ubicar por 4, porque no sería menos 4, menos por más, también menos 2i, ¿ok? Entonces, sumo las partes reales y sumo la parte imaginaria. Por lo tanto, me quedaría 2 menos 4, sería menos 2i. Y, más 3i menos 2i, esto me quedaría como más i. Entonces, esto sería lo que es el resultado de mi resta de los números supremos. Bueno, enseguida voy a resolver otro ejemplo de la resta de la división. Bueno, enseguida voy a resolver otro ejemplo de la resta de los números supremos. Entonces, aquí, hay que seleccionar esta, obviamente, va a ser seleccionar hasta los números supremos. En esta parte, tengo lo que equivale a 7, 1 y 7, 2, ¿ok? Lo único que va a hacer es sustituir, de lo cual, esto me quedaría como, esta tabla equivale a 5 menos 2i, menos, obviamente, el signo de la resta. Ahora, para mí, 7, 2, equivale a 10 menos 20i, ¿ok? Tengo que hacer así. Entonces, bajo 5 menos 2i. Ahora, lo que voy a hacer es, este signo de la resta, vamos a llegar por todo esto. Entonces, sería menos por más, a menos 10. Menos por menos, a más 20i. Ahora, lo único que voy a hacer es sumar la parte real y sumar la parte imaginal. Por lo tanto, 5 menos 10, sería menos 5 de la parte real. Menos 2i, más 20i, eso me quedaría como, más 18i de la parte imaginal. Entonces, este sería mi resultado de los números supremos, de parte de esta clave. Bueno, ahora, vamos a responder lo que es la multiplicación de los números supremos. Bueno, este, el análisis oa, me está diciendo, me está indicando que voy a modificar Z3 por Z1, de lo cual, de este lado, ahí están lo que equivale a Z1, Z3, Z2 y Z4. Ok, entonces, vamos a empezar a sustituir los valores, de lo cual, Z3 equivale a 6, más 6i. Esto lo vamos a poner en un paréntesis, porque es un paréntesis de lo cual, acá queda esa rumba, sería 6, más 6i, por Z1, de lo cual es, que igual a 10, más 3i. Entonces, quedaría esta rumba, de lo cual, aquí ya empiezo a modificar, este, entonces, se crea lo que es, 6 por 10, menos lo que es, 60. Y, este, con el otro término, sería 6 por 3, y con el signo, que sería más, sería más, 18i. Y, y, y por i, este es el equivalente, que sería al cuadrado. Entonces De acuerdo a I cuadrada Sabemos que I cuadrada Esto es igual a así Equivale a aquí en el fondo De esta manera Se presenta lo que es La parte imaginaria Sería I cuadrada Sería menos 1 Entonces de acuerdo a esto Podemos Podemos considerarlo de otra manera Sería 60 Más 18 I Más 60 I Más 18 Cuenta que valía hermano Acabamos, le acabo de decir que Corre el pie sobre el 1 De lo cual sería menos 1 Entonces Teniendo eso Lo que voy a hacer es Modificar la ropa Y cambiar menos 1 por 18 Eso sería igual a 60 Más 18 I Más 60 I Y más por menos Sería menos 18 Y me quedaría de esta forma De lo cual aquí voy a sumar La parte real La parte real La parte real Y la parte imaginaria De lo cual 60 Minos 18 Quedaría Sería más Signo positivo Sería menos ών de oído Sería menos Sería menos Sería menos Aquí a menos 生 news Y ahora voy a sumar lo que es la parte monday que sería el 18 más 60 de lo cual el anotado me quedaría como 78 y entonces esto sería mi resultado de acuerdo a la multiplicación que realicé en el deciso A bueno, ahora voy a resolver lo que es el deciso B de lo cual me gustaría que voy a multiplicar Z2 con Z4 de lo cual Z2 equivale a 5 29 y entonces lo voy a comprar en esta montera sería 5 29 y ¿qué reparece? abro con este producto de lo cual Z4 le equivale 5 más 8 y teniendo eso ya voy a empezar a hacer la multiplicación de lo cual 5 por 5 sería 25 y más por más nada más sería 25 y ahora este con el otro término de lo cual sería más por más nada más siendo objetivo 5 por 8 sería 40 y por el de la de la imaginaria ¿sí? y ahora voy a multiplicar el otro término de lo cual sería menos 9 y por 5 me quedaría menos 45 y para menos por más da menos 9 y por 8 y esto me queda como 72 y al cuadrado porque y por i es el cuadrado entonces se acaba entonces i al cuadrado como lo que acabé de presentar es igual a así que equivale a menos 1 entonces esto lo puedo expresar de esta manera sería menos 5 más 40 y menos 45 y y 72 por i al cuadrado del cual i al cuadrado que vale a menos 1 entonces esto me quedaría expresar y aquí ya empezamos ¿verdad? tenía 25 más 40 y menos 45 y para esto nos lo voy a multiplicar menos 1 por menos positivo 72 por 1 yo tendría 72 ahora aquí me quisiera resolver la suma de acuerdo si es una suma vamos a ver sería voy a sumar la parte real que sería 25 más 72 de lo cual esto como lo puedo sería 90 y vamos a resolver lo que es los números complejos pero en esta ocasión vamos a resolverlo en división bueno en el ejercicio a me da lo que es una división que es z por 2 z para 2 por 3 por z para 3 sobre z para 1 entonces si seguimos vamos a resolverlo que es el ejercicio a de acuerdo en esta parte en esta parte tengo los valores de cuánto que vale lo que es z para 1 2 y z para 3 entonces bueno voy a empezar a sustituir lo cual z2 equivale a lo que es 4 más así entonces como aquí existe lo que es un producto por lo tanto va a haber una multiplicación entonces coloco lo que equivale a z2 que sería 4 más y ahora paréntesis que es un producto z3 que vale 5 más 4 y sería 5 más 4 y izquierda sobre lo que vale z1 que sería 3 más 2 entonces en seguida podemos ver que existe lo que es un producto por lo tanto vamos a resolver lo que es esta multiplicación que sería más por más la más 4 por 5 es 20 y 4 por 4.000 que sería más por más la más sería 16 y ahora el segundo término todo esto sería más más por más 5 y y por 4 y sería más 4 y de cada rato sobre el mismo valor de acá sería 3 más 2 5 bueno ahora lo que me queda es la suma que existe lo mismo la suma algebraica entonces de acuerdo a los videos anteriores podemos decir que cuando existe lo que es la y al cuadrado a este lo podemos de esta forma sería y al cuadrado eso podría decir menos 1 por lo tanto en esta y al cuadrado vamos a aplicar por el 4 lo cual va a ser menos 1 por más 4 entonces esto lo que haría de la siguiente manera que sería 20 20 más 16 y más 5 y ahora sería más 4 por lo que equivale a menos 1 me quedaría como menos 4 sobre 3 más 12 entonces aquí lo que voy a hacer es hacer la suma que sería la parte real más la parte real y la parte humanitaria que sería 20 menos 4 eso me quedaría como 16 16 más 5 y que sería más 21 y sobre 3 más 2 y bueno ahora en esta parte de aquí ya tenemos la división que es la división de los números complejos por lo tanto al resolver la división de los números complejos siempre esta expresión o ya sea otra se va a modificar por el nulador que se vuelve en la puerta de abajo pero sería de un cuadro lo cual sería que me quedaría de la siguiente manera que sería por cuando lo voy a bajar porque sería 16 más 2 5 sobre 3 más 2 y por el denominador el expresión sería 3 pero el conjugado sería 3 pero 2 2 ya sabemos que el conjugado siempre va a cambiar el signo pero de la parte imaginaria siempre quedaría de esta parte por lo tanto ahora lo que voy a hacer es modificar lo que es la parte del numerador que sería esto por esto y esto por esto entonces esto me quedaría el signo de la manera que sería 16 por 3 haciendo la multiplicación me quedaría como me quedaría como 48 más por más para más 15 por positivo ahora más 16 por menos 2 esto me quedaría como menos 16 por 2 sería 32 ahora el segundo tránsito sería más 2 y por 3 esto me quedaría como más 2 por 3 6 y ahora 2 y por menos 2 esto me quedaría como menos 4 y al cuadrado sobre ahora aquí podemos ver en la parte del denominador podemos ver que existe lo que es una de acuerdo a álgebra sabemos que una parte de los productos notables existe lo que es una diferencia de cuadrados que sería hasta los dos por lo cual si recordamos lo que es la diferencia de cuadrados se puede es de esta manera que sería cuando existe lo que es a más b y por a menos b esto lo podemos expresar diciendo la diferencia de cuadrados sería a menos se le da al cuadrado menos al segundo término de cuadrados entonces la diferencia de cuadrados es la diferencia de esta manera entonces por tanto si nos damos cuenta que existe lo que es una diferencia de cuadrados esta parte por acá y esta por acá por tanto lo puedo expresar de esta manera que sería la diferencia de cuadrados esto me quedaría de esta manera que sería 3 al cuadrado menos 2 y esto al cuadrado entonces resumiendo esto lo que voy a hacer es hacer la suma de la parte de arriba ya sabemos que y al cuadrado lo puedo expresar como menos 1 de lo cual vamos a multiplicar por menos 4 esto me quedaría de esta manera que sería 48 menos 62 y más 6 y 4 y al cuadrado ya como habíamos comentado se puede inventar y al cuadrado como en el 1 que sería más 4 me quedaría de esta manera ¿no? 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 resolviendo la diferencia de cuadrado sería 3 al cuadrado 9 menos 2 entonces al cuadrado sería 4 y al cuadrado sería y al cuadrado esto resolviendo la suma de la reña sería este 48 la parte real es 48 más 4 esto me quedaría como 52 y al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado que sería menos 32 más 6 esto me quedaría como sería 20 y al cuadrado ¿Quién va a pasar? y era más 4 tomando con las nueve esto me caía como 13 recordemos que aquí dice esta artícula de la foto en general esto lo podemos explicar sería esta forma de ser unido sobre 13 menos 26 y 26 sobre 13 sería así esta forma, entonces lo que es la dirección ha trasladado a la dirección lo que era de esta forma de lo cual aquí no existe lo que tiene ni una mitad y mi terna por lo tanto me quedaría simplemente así entonces este sería lo que es el resultado de la dirección que creo que es un pedo que es primero bueno bueno ahora vamos a resolver un ejemplo una dirección más fácil que sería 2 sobre 2 aquí tengo el número 2 esto sería igual a Z1 que equivale a 2 2 más 3 2 más 3 2 más 3 2 más 3 sobre Z2 que equivale a 4 o menos 5 y entonces enseguida voy a resolver la lógica de división y esto va a ser matificado por el denominador, el compuado creo, como acabo de decir en el denominador anterior, sería 4 más 5 y sobre 4 más 5 y y enseguida resolveramos el producto del numerador, sería 2 por 4, 8, 2 por 5 y sería más 10 y, 3 y por 4, 3 por 4 o 12, 2 y, y 3 y por 5 y eso lo quedaría como positivo, sería 15 y al cuadrado, sobre, aquí dice lo que es la diferencia al cuadrado, por lo tanto meditaría de la siguiente forma, 4 al cuadrado menos 5 y al cuadrado, entonces ahora vamos a resolver lo que es la parte de arriba, pero aquí acá está meditaría menos 1, menos 1 por más 15, me quedaría menos 15, de parte real, Entonces más 15 Pero menos 15 Más 8 Esto me quedaría como Sería 7 Resultado de la carrera Para 10 y Más 2 y 6 Esto me quedaría como más 22 y Sobre 4 al cuadrado Sería 16 5 al cuadrado Sería 25 y al cuadrado Sería menos 1 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 Más 16 Eso me quedaría como 41 41 Entonces Sería 7 sobre 41 Más 22 Y Sobre 41 Entonces Esto me quedaría como Resultado de la división De los números con menos Menos 1 Entonces ahora Este sería el montado De acuerdo a la numeración 15 Ahora lo que voy a hacer es Sumar la parte del numerador Que sería Este Sabemos que aquí en El cuadrado sería Menos 1 Por tanto menos 1 Vamos a multiplicar Por más 15 Entonces me quedaría Como parte real Me quedaría lo que es Menos 15 Para menos 15 Más 8 Esto sería Igual a 7 Entonces ahora La parte del numerador Sería 10 Más 12 Sería más 22 Y Sobre Cuatro al cuadrado Sería 6 Menos 5 al cuadrado Sería 25 Y al cuadrado Es menos 1 Entonces se me tiene como De esta manera Este es 5 al cuadrado Así 7 Más 22 Y Sobre Menos 1 Por Menos 25 Sería Más 25 Cuatro al cuadrado Menos 25 Más 16 Esto Sobre Nosotros Sería Sería 41 Entonces me quedaría Como 7 Sobre 41 De la parte real Más 22 Y Sobre 41 Sería 41 Entonces Esto Sería Míri El resultado De la división De los números complejos Del ejercicio B Bueno Si hubiera Vamos a resolver Lo que es Los números complejos En forma Móral Entonces Bueno Este ejemplo Tengo lo que es Una forma Bitomial O ya sea Una forma Estándar Que no De la Sucre De la T Ahora Entonces 3 Ok Entonces Para resolver Esta forma Bitomial O Para resolver La potencia De números complejos Lo que debo De realizar Primero El primer paso Que debo hacer Es pasar La forma Popular Teniendo La forma Popular De acuerdo A eso Ya lo puedo Pasar A la potencia Ok Entonces Bueno Calculemos Primero Si es Por Popular El Yo Ya hemos Visto Como Pasar La forma Popular Así que Ahorita Lo vamos A hacer De la Tecna De la Marrafe Vamos a Hacer Suma La Vitud Primero De lo Cuales Por La Córmula De La Que sería Raíz De A Lo De A Y B La Raíz De A Cuadrado De ¿Qué? Esto Va a ser La Subir Para Para Hay La La Esa La 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 Esa La 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 3 3 sobre a sería menos raíz 3 entonces, de acuerdo a su ángulo poner uno en la calculadora a contangente de menos raíz de 3 sería menos 60 pero realmente para poder hacerlo debemos de ver en que cuadrante se encuentre lo que es esta forma y una mea lo podemos realizar de la misma manera hacemos temprano parte real parte real parte real parte parte se encontraría en este cuadrante perfecto entonces si se encuentra aquí aquí va a paternizar lo que es 60 grados menos entonces mi ángulo real va a ser a partir de aquí a acá de lo cual va a ser 300 grados este va a ser mi ángulo realmente será 300 grados entonces va a ser mi ángulo es 5 pi sobre 3 ok entonces ya acabo de encontrar mi ángulo y mi forma mi ángulo y mi malitud ya le he dicho que es una forma foral pero no sería mi forma foral puedo empezar así 2 con seno de mi ángulo 5 pi sobre 3 más 0 de mi ángulo 5 pi sobre 3 y si sería la forma foral esto igual lo puedes pasar de cierta manera que sería igual a 3 o la otra vez acá arriba sería 2 de mi ángulo entre 5 pi sobre 3 en este lado no olvidemos que existe la potencia de 3 aquí nos vamos a poner la potencia de 3 aquí nos vamos a poner la potencia de 3 aquí nos vamos a poner la potencia de 3 eso sí para hacer esto de lo cual en los libros a esto se le llama lo que es la forma trigonométrica y a esto se le llama lo que es la forma foral en los libros lo podemos encontrar de esta manera entonces ahora ya con esta forma foral ya puedo regresar a la potencia de lo cual voy a decir 2 a la 3 sería sería 8 ok y ahora entonces multiplicar el ángulo por la potencia de lo cual va a ser 5 pi sobre 3 esto por el número 3 que sería la potencia esto sería igual a decir 3 3 con 3 se va ok se va 3 con 3 me quedaría 5 pi entonces mi resultado sería 8 5 pi esto sería lo que es mi resultado el de la potencia de esta forma está la potencia otro ejemplo otro ejemplo de la forma polar perdón de la forma de la potencia ok entonces aquí ya tengo lo que es de la forma polar a la potencia c por lo tanto no hay ningún problema esto sería más fácil de poder circular esta forma de la potencia de lo cual como sabemos esto lo puede expresar esto lo puede expresar 5 del fin que es mi ángulo 3 y 5 obviamente a la potencia 6 si lo sabemos lo que vamos a hacer es 5 a la 6 vamos a ponerlo 5 a la potencia 6 perfecto entonces sería 5 a la 6 mi resultado sería igual a sería igual a 5 15 1625 ahora lo que voy a hacer es multiplicar mi ángulo por la potencia que sería pi por 6 de lo cual esto va a ser obviamente 6 pi entonces esto va a ser los pies del resultado de la potencia obviamente ya tenía forma fácil porque ya tengo una forma polar ok esto sería el resultado de la forma de la potencia se acuerdan mi forma binomial bueno enseguida vamos a resolver lo que son los números complejos de forma polar bueno aquí tenemos un ejemplo en el inciso A de lo cual me da lo que es la forma binomial o ya sea la forma estándar que sería 1 más raízate que sería la forma binomial bueno para resolver lo que es la forma polar lo que primero tenemos que hacer es encontrar su ángulo y de ahí encontrar lo que es su magnitud entonces lo que vamos a hacer es primero encontrar lo que es su magnitud la magnitud como se encuentra bueno la magnitud se encuentra de acuerdo a la forma de Pitágoras que sabemos que es raíz raí cuadrada más raí cuadrada entonces la forma binomial esta parte va a ser la A y esta parte va a ser la B por lo tanto la raíz la magnitud de acuerdo a Pitágoras sería raíz de A al cuadrado que sería 1 1 al cuadrado más el segundo término del cuadrado que sería m al cuadrado por lo tanto b cuáles m y a 10 raíz de 3 que sería raíz de 3 todo al cuadrado eso sería entonces ahora vamos a resolver lo que es esta raíz sería raíz de 1 al cuadrado sería 1 ahora sabemos que en radicales cuando usted dice lo que es un exponente y una raíz y esa raíz cuadrada lo que podemos hacer es eliminar la raíz que se encuentra dentro del paréntesis y el cuadrado por lo tanto quedaría atrás el número que será 3 entonces esto me quedaría como raíz de 4 esto sería igual a la 2 esto sería lo que es mi magnitud lo que sería mi magnitud o mi módulo eso por lo que se puede hacer ahora lo que voy a hacer es encontrar su ángulo ¿cómo puedo encontrar su ángulo? bueno el ángulo existe la fórmula que sería el ángulo es igual a arco-tangente 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 por b sobre a de esta manera podemos buscar que es el ángulo de... de... para que ya de esta forma la fórmula b es el ángulo es b raíz de 3 y a que sería 1 entonces esto me quedaría igual a b raíz de 3 sobre 1 aquí ya no es necesario entonces lo que sería de esta forma raíz de 3 esto sabemos que es igual a raíz de 3 entonces eh... con ayuda de la calculadora vamos a resolver lo que es arco-tangente de raíz de 3 entonces nos va a dar lo que es este concierto lo cual va a ser va a ser va a ser 60 grados sería 60 grados eso es lo que me salió pero ahora eh... no quiere decir que esto va a ser mi ángulo realmente como puedo saber si este ángulo va a ser realmente bueno el ángulo lo puedo saber de acuerdo en que cuadrante se encuentra lo que es mi forma sería esta la parte de abajo sería si la parte real positiva sabemos aquí se reduce la parte real y la parte inmediata como es positiva sería esta parte positiva y la parte positiva sería esta parte entonces mi cuadrante se encuentra en este cuadro por lo tanto aquí vale lo que es 60 grados y 30 grados entonces aquí no hay ningún problema aquí mi ángulo sería el problema pero de acuerdo a este ejemplo mi ángulo realmente sería 60 grados ahora lo que voy a hacer es pasar estos 60 grados a 180 grados por pi esto va a ser igual a 15 grados de acuerdo a esto sería 60 grados sería 30 grados 90 grados 15 grados y entonces ahora esto va a ser igual a 15 grados y 15 entre 3 sería 5 pi ahora 45 entre 13 sería 15 entonces aquí sería 1 pi sobre 15 entre 5 sabemos que va a ser 3 entonces esto va a ser 60 grados de acuerdo a radiales que sería 15 o 3 entonces eh ya sabiendo mi magnitud y mi ángulo ya los vamos a expresar de forma polar ¿cómo lo hago? bueno de la siguiente manera sería mi magnitud que sería 2 ahora vamos con 80 coseno de mi ángulo será pi sobre 3 más seno seno de pi sobre 3 ok queda así pi sobre 3 y no no miedo porque en el cielo siempre es la parte general entonces esto sería lo que es la forma polar de acuerdo al ejemplo de la forma de esa manera podemos encontrar la forma polar yo sería el primer ejemplo pero claro esto sería igual a esto ahí está entonces voy a seguir acá realmente mi grositor bueno ahorita enseguida vamos a resolver otro ejemplo de la forma polar que sería en el senso B de la cual la la parte que venía sería menos 7D entonces si podemos ver aquí sería 0 de la parte real menos 7I que por ningún daño entonces eh en realidad creo que voy a explicar cómo podemos encontrar la forma polar por lo tanto ahorita enseguida lo voy a hacer rápidamente entonces el ángulo el ángulo siempre va a ser número o es el ángulo que bueno sería raíz de A al cuadro sería 0 de la parte real sería la parte real más B al cuadrado que sería muy menos 7 al cuadrado me queda esa forma 0 pues sería la parte real entonces ahora esto pues es 0 al cuadrado obviamente 0 eh menos al cuadrado sería más 0 y 0 y 0 sería 0 0 0 0 0 0 0 esto sería mi magnitud eh de acuerdo a mi forma mínima ahora pues menos es lo que es el ángulo entonces ahora el ángulo bueno si lo expresamos de esta manera sería igual a A tan quente de B sobre A Esto sería ¿B cuánto equivale? Sería menos 7 Sobre A ¿Cuánto es A? Ya sabemos que A es 0 Es 0 ¿Por qué es 0? Porque esto es un cuadrado de 5 0, la parte real, menos 7 Y Entonces A va a ser esto Y B va a ser esto Bueno, entonces Sabemos que aquí el acuerdo De acuerdo a De acuerdo a lo que hemos aprendido anteriormente Sabemos que aquí Esto es lo que se le llama Indeterminado, por lo tanto No podemos utilizar este tipo de procedimiento Entonces Esto sería lo que es indeterminado ¿Ok? Es algo muy importante que debemos hacer Indeterminado, por lo tanto No tomamos en cuenta Entonces ahora ¿Cómo podemos saber qué acto es? Bueno, fácilmente ¿Cómo? Podemos hacer Hacemos lo que es la gráfica Sería Y Bueno, vamos a ver Y sería la parte real Y aquí la parte real ¿Ok? Entonces Ahora lo que vamos a hacer Lo único que vamos a hacer es Poner Es decir, expresar esto En el En la parte inmediata En la parte real Como sabemos La parte real Equivale a cero Sería la parte real Aquí Encontramos la parte real Cero ¿Dónde está? Bueno, cero Se pone acá Aquí Y ahora La cuadra Que me imaginé Sería Menos 7i Menos Bueno, menos Es acá Aquí es positivo Aquí en negativo De la parte real Aquí es de la parte real Entonces La parte monera Me está diciendo Que tiene Menos 7i Por lo tanto Menos 7i Se va a encontrar En esta parte Acá Va a estar Lo que es 7i Menos 7i ¿Ok? Entonces Ya No se está En esta No se está En la Por lo tanto Mi ángulo Va a ser A partir de aquí Hasta acá ¿Ok? Este sería Mi ángulo Realmente Sería 270 Grados Entonces Daría mi ángulo Entonces Ahora Estos 270 Grados Lo voy a pasar A A Radiantes Hago la conversión Que no va a De ser No pulsarse Entonces Esto me Vería De la Siguiente Manera Bueno Enseguida Vamos a Resolver Esta Operación De Nóbulos Complejos Pero Ahora Sería De Forma Polar Pasar La Forma Binómica O También Se puede Ser Forma De Santa Bueno ¿Cómo Lo puedo Hacer? Bueno Lo voy a Resolver De la Siguiente Manera Este Sabemos Que Que El Coseno Del ángulo Va a Pertenecer A Lo que es A Y Seno Del ángulo El óptimo 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 Como sabemos La forma binómica Va a ser Z S igual A Más B Y Esa es La forma binómica Entonces Obviamente Le vamos a dar A C Que va a ser Lo que va a Es La parte real Y Seno Sería Lo que va a Pertenecer Bueno Para que Nada más Mejor Esto Lo voy a hacer De la siguiente manera De lo cual Este Para encontrar A Va a ser A igual a R Coseno Del ángulo Ok Y para encontrar P Va a ser La siguiente manera Sería P igual a R Que va a ser Mi magnitud E Cos A lo que está C Coseno De mi ángulo Ok Bueno Entonces Esto Vamos a Este Vamos a sustituir De lo cual R Y hace que Equivale A un 10 4 Entonces R va a ser Ivar a 4 Y mi ángulo Va a ser Ivar a Pi Sobre 3 Ok Entonces Pi sobre 3 Es igual a 60 grados Entonces Ahora En récord Equivale A lo que es 4 Para mi Ok 4 Por Coseno De mi ángulo ¿Cuánto es mi ángulo? Sería No puedo Especial Pi sobre 3 O 60 grados Ok En esta ocasión Voy a pasar Como Velado Ok Sería Segunda Y Entonces Ahora Esto va a ser Igual a De acuerdo Al resultado Que me da En la computadora Coseno De 60 Es igual a 0.5 De lo cual 0.5 Lo puedo expresar De la siguiente manera Que sería Un medio Porque sabes que Un medio Es igual a 0.5 Entonces 4 va a Multiplicar Lo que es Igual A que es 1 Que sería 1 Sobre 2 Ok Realizando la multiplicación De fracciones Voy a hacer 4 por 1 4 Y 1 De acuerdo A El número 1 Que se encuentra En la parte De la parte De la hoja de 4 Sería 1 por 2 2 Esto va a ser Igual a 2 Entonces Este resultado Es lo que Equivale La parte Real De la forma De binómica Entonces Que yo no sea La primera parte Que sería La parte Real Entonces Enseguida Lo voy a encontrar A Sería 2 Ok Ahora Me falta Encontrar La parte Imaginar Que lo voy a hacer A través De 0 R Va a ser 4 0 De mi ángulo 60 grados 0 De 60 grados Va a ser 0.85 De lo cual Esto va a ser Igual a 4 Raíz de 3 Sobre 2 Ok Entonces Esto va a ser Igual a La multiplicación Del 4 Por raíz de 3 Sobre 2 Va a ser De la siguiente manera Que sería 4 Raíz de 3 Sobre 2 Esto va a ser Igual a Se acaba De multiplicar Entre 4 Y 2 Esto va a ser Igual a 2 Raíz de 3 Ok Entonces Esto Va a ser Lo que Este Mi 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 Cuarta Real O sea La cuarta Real La cuarta Ingenieria Porque lo que Sería B Entonces Como yo Si no Pogitivo Lo que Sería Más Más 2 Raíz de 3 Y Obviamente La cuarta Entonces Esto va a ser Mi forma Biológica De la siguiente De lo que Era Por Forma De seguida Voy a Resolver La forma Polar O sea La forma Minómica Como lo Dice En el Ejemplo anterior Pero en este Caso Aquí tengo Otro ejemplo Del Inciso B De lo cual Tengo Forma Polar 3 Forma Polar De la 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 En el Video Anterior Ya dije Que para Encontrar La La Parte A Lo De la 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 2R será 3 por coseno de mi ángulo que es 2N1 y esto va a ser igual a en cuanto a el coseno de 210 va a ser que el coseno de 210 es igual a menos menos raíz de 3 sobre 2 esto lo vamos a multiplicar con la movilitud que sería la X esto me dedica como resultado más o menos sería 3 raíz raíz de 3 sobre 2 esto sería la parte A ya acabo de encontrar la parte A ahora voy a traer la continuación que sería R3 0 le voy a dar 2N1 esto seno del ángulo 210 va a ser igual a menos 0.5 de lo cual 0.5 sería igual a decir 1 medio 1 medio vamos a multiplicar a la N que sería la magnitud de 3 entonces esto me daría igual a 1 medio pero sería 3 sobre 2 1 positivo la parte igualitaria entonces ahora ya voy a encontrar la parte igualitaria y la parte real A y B entonces esto puede ser de la misma manera C esta es igual a A que es menos raíz de 3 3 sobre 2 menos la parte igualitaria que es la de 3 menos entonces esto sería lo que es la forma binómica si me acuerdo a la forma regular ese sería mi ejemplo 2 bueno ahora voy a resolver lo que es las raíces en los números complejos bueno la raíz se va a un medio o 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 la fórmula de la raíz sería esto sería o que se cae coseno del ángulo más 2pi por k sobre n más seno del ángulo que me va a dar más 2pi por k sobre n ok entonces esto sería la fórmula entonces enseguida voy a expresar lo que es la fórmula que sería n pero aquí ¿cómo va a ser? n va a ser lo que es el número 2 que se encuentra en esa parte sería 2 ¿y cuál ¿cómo va a ser? k va a ser este 0 1 y 2 para un 0 y el número 1 ok ¿por qué 1? ¿por qué se ha aclarado? porque aquí hay un número aquí va a haber 2 por lo tanto aquí existe lo que es el número 2 entonces o igual puede pasar n menos 1 n igual va a ser 2 ok n va a ser menos 1 esto va a ser igual a 1 entonces ese número es el que se saca y lo va a pasar al 0 y al 20 ¿de acuerdo? esto ya está a hacerlo con mi fórmula que sería n ¿cuál va a ser? ya me dije es 2 sería 2 raíz de r r es mi magnitud que sería con el 5 ok sería esta fórmula sería coseno de mi ángulo ¿cuál es mi ángulo? ya me lo está dando que sería pi más 2 pi que es el ángulo 2 pi por k ¿cuál es k? k voy a empezar primero con la raíz de 0 ok entonces sería 0 de la 0 sobre sobre n ¿cuál es n? mi número 2 ok entonces sería 2 más el seno de mi ángulo que es pi más 2 pi por k por k es k 0 ok entonces esto sería entre n sería 2 cierro y empiezo a resolver esto sería igual a 5 por 7 entonces aquí 2 pi por 0 me da 0 más pi obviamente va a ser pi sobre 2 me va a dar como coseno de pi sobre 2 de esta forma más 0 y acá lo mismo 2 pi por 0 es 0 más pi me da pi sobre 2 sería pi sobre 2 ok entonces esto sería pi primera raíz respecto al número 0 que es acá de acá ok entonces ahora voy a resolver lo que es el segundo que sería la segunda 1 que sería ya no voy a poner 2 para ir al principio ahora voy a poner el número 5 sería de esta forma coseno de mi ángulo que es pi más 2 pi por k que es 1 y entonces todo esto va a ser sobre más 0 de mi ángulo que es pi más 2 pi por k ¿cuál es k? es 1 sobre n bueno bueno saliendo de la forma pues obviamente es algo más rápido ¿no? entonces sería 5 coseno 2 pi por 1 me da 2 pi por pi me da 3 pi sobre n que aquí n va a ser 2 sería 3 pi medios más 0 2 pi por 1 me da pi más pi me da 3 3 pi sobre n que va a ser 2 sería 3 pi medios perfecto entonces obviamente quiero levantar el de ahí nunca hay que pegar esto igual acá sería la i de la parte notaria entonces sería esto la primera del 1 y esta sería el 2 ahora lo que voy a hacer es que el granificado 1 bueno pasa mi medios es igual a lo que es que 90 grados entonces 90 grados lo voy a poner acá sabemos que de aquí acá hay 90 grados y mi marito entonces es de 5 va a ser de aquí lo puedo poner en esta parte y el otro que será mi marito de 5 mi ángulo de 3 pi sobre 2 es igual a decir 270 entonces sería de acá hasta acá 270 grados y mi marito va a ser de 5 entonces sería acá entonces normalmente mi mi fibra o esa biográfica va a ser esto ok entonces esto va a ser lo que es lo que es la forma de los dedos de los objetos bueno enseguida voy a resolver lo que es otro ejemplo de las leyes que sería coseno sería coseno de pi medios más seno de pi sobre 2 ok entonces esto va a ser lo que es en mi forma polar lo voy a pasar a la raíz bueno no lo voy a pasar a la raíz sino que lo voy a hacer la forma raíz de lo cual es el teorema de mollo ok entonces ya el video anterior ya hablé sobre la fórmula por lo tanto lo que voy a hacer es de manera más rápida empezar a sustituir los valores ok ok entonces pongo n que sería 2 y al tanto 2 en la ocasión ok raíz de r por 7 de mollito que sería bueno 8 coseno de mi ánimo pi medios más 2 pi que es de la cúmula por k ¿cuál es k? es 1 perdón es 0 0 1 ya expliqué eso aquí la vida anterior sobre el número porque este le puse 0 y el número 1 ok entonces voy a empezar con el primero que es k que va a ser 0 perfecto entonces va a ser 0 sobre todo esto sobre n ¿cuál es n? 20 va a ser 2 más 0 de mi ánimo que es 1.000 metros más 2 pi por 0 ok sobre 8 que es 2 quiero empezar a resolver esto la sorbita no me da de la rígola 1 apuesto 2 pi por 0 me da 0 más pi sobre 2 obviamente me da pi sobre 2 sobre 2 aquí apito la rígola sería pi por 1 me da pi ok sería coseno de pi y 2 por 2 me da 2 sería 4 perdón 2 por 2 me da 4 será pi sobre 4 ok entonces sería acá más 0 de hoy voy a ver aquí me daré un icono de 2 pi sobre 4 que será pi sobre 4 imagínate ok y ese es de la K0 ahora va a ser de la número 1 ok la 1 en este pizarro de nosotros va a ser sería 1 ya no vamos a hacer el pizarro de 2 N porque ya sé que me va a dar otra sería coseno de mi ángulo que es pi sobre 2 más 2 pi mi A mi K que va a ser 1 sobre N que N va a ser 2 más seno de mi ángulo que va a ser pi medios más 2 pi por K que es 1 todo esto sobre 2 esto es mi A entonces ¿qué hago? 1 coseno entonces aquí empiezo a resolver sería 2 pi más pi medios esto me daría como sería este sería la parte de acá sería 2 sería 3 3 pi medios ok sobre 2 aquí así que la torta sería 3 pi sería 1 entonces bueno vamos a observar bien si existe la torta ok entonces E sería entonces acá bueno acá no sería 3 medios sino que sería 5 pi medios ok entonces E sobre 2 que sería este ok entonces aquí aquí en esta parte voy a revisar la ley de la torta que normalmente ya todo el mundo lo sabe por lo tanto aquí lo va a poner uno muy imaginario que sería 5 pi 5 pi por 1 me da 5 pi 2 por 2 me da 4 por lo tanto por lo tanto 5 pi sobre 4 ya lo elimino y ya lo de esta forma por ser más más y esto multiplicando sería lo mismo que esto por lo tanto aquí va a ser seno de 5 pi sobre 4 entonces esto sería lo de la ley de número 1 ahora lo voy a hacer es graficar como lo hago solamente a mi planta reales y imaginar ok entonces piensa cuánto cuánto vale de datos bueno básicamente sería 180 entre 4 del cual va a tener unidad porque es 45 grados entonces lo voy a hacer de esta manera aquí hay 45 grados no me da ningún negativo por lo tanto no me da el positivo de problema de 45 grados y ahora 5 pi sobre 4 cuánto grados sería sería 225 ok entonces 25 grados por lo tanto va a ser de esta parte sería para ver de aquí a acá a ver lo que es 225 grados ok entonces aquí existe lo que es este el m que es de 1 vamos a empezar por acá entonces esto es mi gráfica ok 25 mi algo mi grados sería este y entonces decimos que sería el de mi grados que sería este perfecto entonces esto sería lo que es mi gráfica y ya eso sería lo que es mi restricimiento de la rest bueno este ahora voy a resolver lo que es este polinomial entre los números complejos bueno enseguida aquí me da lo que es una solución que sería la primera solución que sería 2 y más 2 5 ahora me da lo que es otra es una solución que sería 5 y nada más continuo con la parte real bueno entonces ahora si nos damos la respuesta en polinomiales si existe lo que es una solución que es una solución que es una solución sería lo que es el jugado ok cuál es el jugado bueno ya sabemos sería el mismo número pero obviamente se le va a cambiar lo que es su signo de la parte imaginaria sería dosis entonces aquí sería mi tercera solución entonces no tengo una dosis tres soluciones entonces para aplicar ya los datos de polinomios lo que voy a hacer es expresarlo de esta manera sería x siempre va a estar de esta manera sería x menos esto siempre va a ir menos 4 menos mi solución primera que va a ser 2 más 2 siguiente cierro paréntesis ahora lo que voy a hacer es esto por x lo mismo x menos mi solución que sería mi otra solución que sería 5 ok sería 5 cierro lo mismo por x menos mi otra solución que sería 2 menos 5 entonces si nos damos cuenta que es mi primer grado segundo grado y tercer grado y lo que me resta hacer es modificar los signos por todo esto que está acá sería x menos por más menos 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 2 y ok debe ser así x menos por más da menos 5 x menos por más da menos 2 menos da más aquí no es tantas aplicaciones porque eso ya lo sabemos desde ángel eso ya sería lo que es ángel entonces aquí ya pues si aquí empieza a resolverlo porque es la minimización que sería entonces aquí me caerá de esta forma voy a multiplicar lo que es voy a volver a referer a x o x y 5 ok caerá de esta forma ahora ya aquí ya empiezo a multiplicar lo que es eh voy a multiplicar esto por esto ok entonces esto me caerá como me caerá eso eh x por x es x cuadrada x por más por menos 2 sería menos 2x x por 2 me da más 2x y ahora me loco menos por más da menos menos 2x menos por menos da más más 4 sería más sería más sería x menos por más da menos 4x para el otro menos 2 por x sería menos 2x y eh menos por más menos por menos da menos sería menos por menos da más sería 2y por 2 4y por 4y 4y por 4y también por más da menos menos 4y al cuadrado sería así entonces ahora aquí ya me he hecho resolverlo que sería sumar sería x y que lo que sería x menos 2x menos 2x me va a quedar lo que es lo que es este una x que sería menos x pero por hacer más eso sería menos 2x más menos 2x sería menos 4x y entonces menos 4x más x me quedaría lo que es menos 3x ok aquí sume lo que es de la misma variable x y x y x ahora voy a hacer otro que sería las x y la y sería menos 2x y menos 2x y veis si se va ahora eh sería menos 4 más 4 perdón y aquí y al cuadrado ya sabemos que es menos 1 menos 1 por menos 4 sería más 4 y más 4 sería más 8 ahora lo que sería es menos 4y más 4y a este se va entonces ya me quedaría esta forma así por 15 menos 5 para que empiezo a multiplicar esto por todo esto sería x por menos 3x sería menos 3x al cuadrado x más más 8 sería 8x entonces menos 5 por menos 3 sería más serías 15 15x menos más menos 5 por 8 es 40 entonces aquí esto puedo sumar como sería menos 3x al cuadrado más 15x 15x más 8x me daría como por todo de los 8 sería 23x menos 4y menos 4y este sería muy bien resultado del polinomio bueno bueno enseguida me voy a resolver lo que es otro ejemplo de la polinomio de la nombra se lo pego de lo cual me da como solución 1 menos 3 solución 2 me da 2 así ok entonces ya sabemos que si existe lo que es una parte imaginaria se le va a poner lo que es este lo que es el imaginario pero obviamente va a ser el mismo cuadro entonces por tanto tengo mi solución 3 va a ser 2 que sería el mismo menos y porque voy a poner el mismo cuadro ok entonces de acuerdo a mis 3 soluciones ya quiso no saber lo que es lo que es el polinomio por eso no quedaría x menos mi solución 1 que sería menos 3 cierro por x mi segundo grado que sería menos mi otra solución que sería 2 o así cierro otra vez x mi tercero grado que sería menos mi otra solución que sería 2 2 menos y sería así ya empecemos a sembrar signos obviamente se metaría menos por menos da más más 3 cierro mi segundo grado sería así menos por más da menos 2 menos por más da menos y me quedaría así por acá x menos por más da menos 2 menos por menos da más y ok me quedaría de esta forma porque la división ya era los signos entonces como podemos ver aquí en esta parte existen un punto donde hay diferencia de cuadrados una diferencia de cuadrados ya sabemos cómo hay la diferencia de cuadrados así que por lo tanto no necesito explicarlo entonces para mí esta va a ser A y esta va a ser B esta va a ser A y esta va a ser B ok entonces la diferencia es un cuadrado que se va a ser A más B A menos B y así le voy a decir A al cuadrado menos B al cuadrado por lo tanto todo esto lo puedes usar de la siguiente manera sería x más 3 más 3 algo sería x menos 2 al cuadrado es como menos y al cuadrado sería así entonces eso me va a quedar de la siguiente manera ¿ok? ¿de acuerdo a la diferencia de cuadrados sería esto x menos 2 al cuadrado y menos el segundo también sería y al cuadrado ¿ok? entonces ahora voy a resolver primero voy a resolver esto ya la di la transformación de esto ya no lo tengo mejor entonces aquí tengo lo que es un dicomio al cuadrado por lo tanto es como que haría igual a x más 3 por 7 desarrollo el primer término del cuadrado que sería x al cuadrado más 2 por el primer término y por el segundo que sería más por menos más por menos al menos menos 2 por x a 2x por 2 me da 4x más el segundo término del cuadrado que sería 2 al cuadrado será 4 sería de esta forma entonces aquí con paréntesis menos i al cuadrado que sería i al cuadrado es menos 1 por lo tanto menos por menos menos 1 por menos me da más 1 sería más 1 sería de esta forma ¿ok? sería de esta forma entonces ahora aquí ya que es algo que es esta a a sumar lo que es la nueva variable y la distribución entonces aquí puedo borrar todas estas paréntesis acá sería más 1 ¿no? para lo que es esto esto va a ser igual a equipo al cuadrado de x separado menos 4x 4 más 1 me da más 5 todo esto por x menos más 3 aquí hay muchas multiplicaciones por esto por esto por esto sería por ejemplo que se llamamos x por x por x al cuadrado x al cubo más por más da más menos pero lo que vamos a poner nada menos sería 4x al cuadrado esto por esto me da más 5x esto por esto me da más 3x al cuadrado esto por esto me da menos 12x esto por esto me da más 15 3 por 5 15 empiezo a separar este bueno sería al cuadrado tenemos dos variables iguales lo cual lo puedo sumar sería x al cubo 24x más 3x me da menos x al cuadrado tengo 5x menos 2x esto como roto sería 7x 7x más 15 entonces esto sería el resultado les ponemos el resultado y al fondo realizar la adversaria x al cubo menos 6 al cuadrado menos 3x más 15